El Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3 En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana la Mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre la Iglesia ha sabido seguir los pasos de Jesús para expandirse, para ir, para venir, para estar por todas partes anunciando el Evangelio del Reino. A veces pensamos que solamente es de hombres o era de hombres, pero el Evangelio de hoy es muy claro cuando nos dice que junto a los apóstoles iban siempre un grupo de damas que precisamente pues también ayudaban a Jesús, le ponían como esa motita de algodón de suavidad, de ternura, de cuidado y de generosidad que siempre sabe tener la mujer con una sabiduría también que se hace límpida y fresca. Y ellas iban con él, las damas serviciales, las damas que acompañaban a Jesús y que hoy siguen acompañando a la Iglesia. Están, por ejemplo, las damas de la caridad, grupo de personas que ayudan para muchas obras benéficas. Están también las siervas de Jesús que precisamente dedican su vida para orar con Jesús y como Jesús por la Iglesia. Por eso, gracias a ti, mujer, por esta labor que desde Jesús estás dando en la Iglesia. Nunca creas que la Iglesia te margina. Ella siempre te ha llamado y desde la época de Jesús que sigas adelante, que no te llenes de complejos, que no te llenes de historias falsas, que por el contrario sigas dando tu ejemplo, tu vida, en el hogar, en el empleo, dondequiera que estés, dando siempre ese tinte tan especial que solo tú puedes dar y sabes dar. Gracias, Jesús, por la labor de la mujer en el mundo y, sobre todo, la labor de la mujer en la Iglesia. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.